Nos iba a sorprender y hablamos de Pablito Brum, nuestro caudillo en las efemérides hoy. ¿Estás bien? Pablito, buenas tardes. Saludamos a Jurito, que está ansioso de saludarte. ¿Cómo estás? Buen provecho, amigos. ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien, Pablito. ¿Está rico eso, ingeniero? Muy bien. ¿Por dónde andás, Pablito? ¿Dónde andás, Pablito? No, perdón, ingeniero, le pido disculpas. Pero, por favor. Quería comentar solamente, primero saludar a todos ahí. 29 días de ñoquis. Bien lo dijo la amiga María Keto, que le mando un saludo grande. Pero también un 29 de mayo. Es el Día Nacional de la Carne. Es por eso que venimos hasta el Instituto Nacional de Carnes, acá cerca de su trabajo. Ingeniero capaz de conocer, acá en Ciudad Vieja, en Rincones y en Tuzangó. Perfecto. Para hablar con el vicepresidente del INAC, el ingeniero agrónomo, Guido Machado, a quien le agradezco por su tiempo. Y que me explique, él, personalmente, por qué se festeja un 29 de mayo el Día Nacional de la Carne. ¿Cómo le es, ingeniero? Bueno, un gusto. Buenas tardes. Un gusto de recibirlos aquí en el Instituto Nacional de Carnes. Esto fue una resolución de la Junta en el año 1994 que presidía el ingeniero Echeverry y que un poco hacía referencia al primer embarque de carne en un buque refrigerado que se dio el 29 de mayo de 1876. Fue un acontecimiento histórico, marcó un hito en la comercialización de la carne porque realmente allí se abrió un escenario de exportación de carnes de esta región, de esta cuenca productora de carne para el mundo y, bueno, el Instituto homenajeó ese día y, bueno, desde esa fecha lo estamos festejando como un acontecimiento importante para toda la cadena cárnica del Uruguay que, bueno, ocupa a cientos de miles de personas en un esfuerzo mancomunado a lo largo y a lo ancho del Uruguay y que realmente genera un producto noble que distingue junto al fútbol al Uruguay en el mundo. ¿Para qué le sirve esta fecha, INAC, celebrarlo y dar la difusión de este acontecimiento? Que de paso digo que es un móvil efeméride, ya que estamos, ¿verdad? Pero, ¿para qué toma INAC esta fecha? ¿Para recordar a la gente, a la población de que es importante la alimentación y las proteínas dentro de nuestra dieta, por ejemplo? Sin duda. Es un día en el cual el INAC hace un esfuerzo mayor por destacar las virtudes de este producto tan noble que es la carne, cargado de virtudes porque es un alimento que aporta proteínas, aporta hierro, zinc, vitaminas y nosotros consideramos que es un alimento insustituible de la dieta del ser humano. Y estamos haciendo trabajos de corte científico conjuntamente, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, un trabajo en el Pereira Rosel, de los primeros mil días de lo que es el ser humano, de la vida del ser humano, desde la gestación hasta el día mil, donde allí se destacan las virtudes de que la madre consuma carne y luego el consumo que tiene que llevar adelante la criatura. O sea que esa dieta en base a carne es insustituible y luego también en la vida del desarrollo del ser humano. Estamos haciendo trabajo con deportistas destacados como Débora Rodríguez, como Cavani, demostrando que la carne tiene las virtudes de generar en el físico, en las personas que tienen una exigencia al más alto nivel deportivo que realmente van en la mejor dirección. Y también cuando nos toca vivir el ocaso de la vida, enfermedades como por ejemplo la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, bueno, la carne colabora para que eso no ocurra y es realmente un apoyo fundamental para tener en esa etapa difícil de la vida la mejor calidad. Entonces, redondeando, el instituto se preocupa por, no solamente por los aspectos que tienen que ver con el control, que tiene que ver con la inocuidad del alimento, la calidad, sino también destacar estas virtudes que son importantísimas de este alimento que se producen en los campos uruguayos y que realmente va a todos los lugares del mundo, porque tenemos más de 100 destinos de la carne uruguaya, lo cual habla de un esfuerzo de muchísima gente que trabaja desde el campo, la comercialización, el transporte, la industria, toda la gente que trabaja en los temas de exportación, y luego allí en la góndola del supermercado donde el consumidor final accede a este producto. Ingeniero, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre la actualidad del sector carne con nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿A qué estamos proyectando? ¿Cómo viene la mano? Uruguay es uno de los países que consume altos niveles de carne. Nosotros estamos superando los 94 kilos de proteína animal por habitante y por año. Es un consumo considerado alto. Vamos a una dieta donde hemos bajado un poquito el consumo de carne vacuna y carne ovina y hemos avanzado en el consumo de carne de pollo y de cerdo. Nos estamos ubicando en una dieta quizás europea, pero el consumo es muy alto. Creo que eso también es un aspecto que tiene que ver con la promoción del consumo de la carne. Y luego la exportación. El Uruguay es un país con una fuerte vocación exportadora. Nosotros estamos exportando cerca del 80% de la carne que se produce en el Uruguay y dirigida a los mejores mercados del mundo. Tuvimos una etapa donde China absorbió fuertemente las carnes uruguayas. Hoy ha declinado su demanda. Ha crecido la demanda de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Brasil, con cortes de alto valor. Y ese es el destino que nosotros avizoramos de futuro. Nosotros, por ejemplo, en la carne vacuna no vamos a crecer mayormente, pero sí creemos que tenemos que trabajar enormemente para avanzar en lo que hace la valorización del producto, de acceder a aquellos mercados que tienen alto poder adquisitivo y que están dispuestos a pagar un poco más por la mejor carne del mundo, que es la uruguaya. Perfecto. Bueno, antes de irnos, tenemos que ir cerrando, ingeniero. Bueno, Miguel, Julio, ingeniero, queremos ir cerrando, pero sin antes aclarar algunas cosas que dividen al país, la opinión que divide al país. Félix, si ponés, sos tan amable, podés poner la imagen. Julio, Miguel, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué punto de cocción prefieren de la carne? Ahí del 1 al 5 pueden elegir. Si me pueden decir así ya de paso, le pregunto también a aquel ingeniero agrónomo Machado si me puede responder. Los escucho, ¿eh? Yo te voy a ser honesto. Hasta hace un par de años, el número 5. Pero desde que descubrí me quedo en el 3. Desde que abrí la cabeza me quedo en el 3. Es el punto justo. ¿Por qué descubrió, ingeniero? Porque una vez me lo trajeron así, otra vez me lo trajeron así, y dije, que la verdad sabe mejor, se mastica mejor y se digiere mejor. Ahí como... Lo otro es incomible directamente. Lo otro es como muy duro después. Uno se da cuenta lo mal que comía antes, la verdad. Así que, ingeniero, usted siga con el 3. Con el 3. Yo estoy entre el 2 y el 3. Ahora, si se equivocaron y me trajeron el 1, no hay ningún problema conmigo. No, no, no. Al 5 le entro, pero al 1 no. No, paso. No, me da miedo que muja cuando digo... No, yo el 5 tratando de evitarlo. No, no, no. Si me permite le voy a preguntar aquí al ingeniero agrobo, a Machado, ¿qué corte prefieres usted? ¿Qué punto de cocción prefieres usted? Punto de cocción, de lo que he visto ahí, mi opción es el punto 5. ¡Oh! Bien cocido. Jugadito. ¿Usted no ha probado como un ingeniero Morer a algún punto capaz que un poquito menos cocido y le gustó, por ejemplo, a usted? No. Soy un gran consumidor de carne. Este, y siempre me incliné por un grado de cocción alto y si es cordero, más. Bueno, aparte incluso depende del corte, ¿no es cierto? Ojo ahí. Bueno, amigos, si pueden también ponerlo. Lo propongo como propuesta para el público para que puedan mandar mensajes a 192-454-891, ¿verdad? ¿Qué punto de cocción prefieren? Y estaría bueno que todas las casas donde, restaurantes, donde venden este tipo de carnes, mantengan un... Porque viste que siempre te preguntan, ¿jugoso, apunto? Sí. El jugoso nunca es jugoso. Siempre es distinto en cada lugar. El apunto siempre se pasa de apunto, ¿verdad? Ahí está. Entonces estaría bueno que hubiera algo universal como esta foto, por ejemplo. 092-454-891. ¿Qué punto de la carne preferís? Igual, siguiendo lo que dice el ingeniero, el cordero es distinto. No, el cordero es distinto. Yo estoy hablando de carne de vacuna. El cordero es distinto. El cordero es distinto, porque tiene que estar bien cocido. Sí, sí, sí. Ahí es distinto. Siempre hablando de carne de vacuna, ¿no es cierto? No, no, el cordero si no te cae como un bombazo. Sí, sí. No, no, no. Te cae como un bombón que te traen de otro país, ¿viste? No, claro. Y tú, Pablo, ¿cuál preferís del 1 al 5? Usted sabe que yo me quedo con el 5, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Me quedo con el ingeniero. Sí, yo no puedo ver carne cruda, no puedo ver. A mí me parece que contestaste su postar con las autoridades. Acepto y respeto la opinión de todos, incluso la suya de ingeniero, pero no, no, no. No sientas presión, ¿eh? Si me la sirven así, yo prefiero que me la sigan cociendo un poquito más y después la como, tranquilamente, no tengo apuro. Mirá vos, a mí lo que me pasa es que ese punto de carne 5, donde se te enfríe mínimamente un poquito. No. Claro. Mirá. Y donde no sea muy, muy, muy óptima la carne, ¿viste? Pero bueno, jugado usted, un jugado, Bruno. No sienta presión, ¿no? Porque comentaba con el ingeniero ahí, capaz que... Claro, no, no, más allá de coincidir con ciertas cosas, algo en el fútbol, en esto sí coincidimos, ¿verdad? Está bien. Bien ahí, bien ahí. Igual, ¿sabes qué me preocupa a mí cuando vos vas a algún lugar a comer? Entonces, le dice, ¿quién pidió...? Yo pedí cocido, ¿no? Yo apú. Mira, si la mueve, está bien, te dice, te lo da algo así, qué dudoso todo. Todo raro. En base, todos son el mismo punto. Sí. Y tiró todo. No, incluso a mí lo que me pasa también es que yo no digo, mira, está crudo, te animás a coserlo un poquito más, yo trato de adaptarme. Y lo comés igual. Por ejemplo, pero... Y lo como igual, pero trato de pedirlo con relación, bastante cocido, como... Usted paga por ese servicio, Bruno. No tenga vergüenza. Exija. Bueno, Pablito, muchas gracias, como siempre. Ha sido un privilegio, amigos, nos vemos en un rato, ¿eh? Dale. Bueno, y el fin de semana que te pagás el asado, acordate, yo punto dos o tres. Sí, yo con tres me coco, de tres a cinco ahí me la banco, de tres a cinco me la banco. Dale, que ya cobras. Bueno, abrazo grande, cuídate. Nos vemos. Que pasenitos, ¿eh? Ah, sí, pasará este móvil.